Todo comienza en un día lluvioso en donde nos presentan el protagonista de esta historia Takao, un chico de 15 años que va a la preparatoria Este iba bien tranqui a su escuela, pero no fue porque no le dio la gana Así que Takao se dirige a un parque en donde disfruta del parzaje y de la lluvia Dale like y coméntate en lluvia si te encanta la lluvia Takao se para en una banca en el parque en donde se encuentra con una mujer desconocida Así que Takao saluda y se siente en la banca Ahí Takao comienza a dibujar zapatos Y es que le cuento que Takao le encanta los zapatos Cualquier tipo de zapato y que quiere tener su propia zapatería Cuando Takao estaba dibujando se le cae el borrador Y la mujer que tenía al lado se lo pasa y este le agradece Luego de un rato Takao le pregunta a la mujer desconocida que tiene a su lado que si la conoce Esta le responde que aún no Después de eso la mujer se le queda mirando el uniforme a Takao Y se queda un poco sorprendida De repente esta dice unas palabras un poco profundas Un débil trueno Los cielos nublados Es posible que llueva Y si ese es el caso ¿Te quedarías aquí conmigo? Luego de esas bellas palabras la mujer se larga Y Takao se queda con cara de No entendí pero la tuya por si acaso Y así comienza el jardín de las palabras En ocho minutos eso creo El radio nos cuenta que comenzará la temporada de lluvia en la ciudad en donde vive nuestro protagonista Después vemos a Takao preparando algo de comida para él y su hermano Ambos viven juntos Cuando el hermano de Takao llega a la casa Takao le cuenta que su madre le dejó una carta Y la carta decía de que ya no lo va a molestar Y que no la vuelva a buscar El hermano de Takao le cuenta a Takao de que es mejor dejarla tranquila Ya que cuando ella termina con su novio ella volverá Y en la cena el hermano de Takao le cuenta a Takao que él se va a mudar con su chica Y esa es la razón por la que su madre se fue a vivir con su novio Luego de la cena Takao va a su habitación A seguir mejorando como un buen zapatero Y al día siguiente Takao nos cuenta de que él va a la escuela los días soleados Pero a veces se siente de que él no debería de estar ahí Y debería de estar haciendo otras cosas Y así pasan todos los días en la vida de nuestro protagonista Tras llegar otro día lluvioso Takao decide no ir a la escuela Y se dirige al parque donde dibuja sus zapatos Cuando Takao llega a la banca del parque de nuevo se encuentra con la mujer de aquella vez Ambos se saludan y Takao se siente a dibujar sus zapatos Así pasa el tiempo hasta que Takao mira los pies de la mujer desconocida Y comienza a dibujarlo Pero es interrumpido por ella misma Y le pregunta a Takao que si fue a la escuela A lo que Takao un poco hostil le responde de que no debería de estar tomando cerveza a esa hora La mujer le contesta de que le faltó de nuevo al trabajo Ahí Takao siente un poco de empatía Y le dice que no es bueno tomar cerveza en las mañanas Que si lo hace debería de comer algo primero Y la mujer le contesta de que tiene algo en la caltera para comer Es ahí donde saca la fábrica de Willy Wonka De su caltera Tanto chocolate de que tenía Ahí Takao se queda con cara de No mames que asco Luego la mujer desconocida le cuenta a Takao que cada ser humano tiene un capricho Y el de ella es la cerveza y el chocolate Y Takao le contesta que así es Luego de un rato Takao estaba a punto de irse a su casa Pero antes de eso le cuenta a la mujer que decidió faltar a la escuela los días lluviosos Ahí la mujer le contesta de que si es así es el caso posiblemente se vea mucho por ahí Luego de esas palabras Takao se larga Y así pasa el tiempo en donde vemos que Takao y la mujer desconocida se vuelven más cercanos Y pasan más tiempo juntos en los días lluviosos En esos tiempos que pasaban juntos Takao le cuenta de que él quiere ser un zapatero Ya que él disfruta hacer zapatos Pero que todavía no es bastante bueno Pero a pesar de eso le gustaría que esa fuera su carrera Y seguimos viendo que Takao y la mujer desconocida se siguen reuniendo en los días lluviosos Takao nos cuenta que también él pide que todas las mañanas sean lluviosas para reunirse con aquella mujer Para él esa mujer es como un secreto para él También Takao nos cuenta de que él tiene seguro dos cosas Que la mujer desconocida piensa que simplemente es un niño de 15 años nada más Y la segunda cosa es que hacer zapatos lo saca de su vida común Pasamos a otro día, otro día lluvioso Y vemos que la mujer desconocida estaba a punto de montarse en un tren para dirigirse a su trabajo Pero no lo hace, se larga al palque a ver a Takao Cuando la mujer desconocida llega al palque se encuentra con Takao haciendo algunos diseños de zapatos Y cuando la mujer desconocida lo mira Takao se avergüenza y le dice que mejor se siente Luego de un rato ambos comienzan a almorzar Y Takao le dice a la mujer desconocida de que deberían de cambiar comida Pero fue una mala decisión Ya que Takao prueba algo duro dentro de la comida de la mujer desconocida Y eso que la mujer desconocida se avergüenza de eso Después de eso vemos que Takao tiene un sueño En donde él está pequeño y andaba bien tranqui con su familia En ese mismo momento él ve que le regalan algo a su madre Y son unos zapatos Por primera vez Takao ve eso y se queda bien enamorado Llega al presente y vemos que Takao está durmiendo en la banca bastante cómodo Pero la mujer desconocida sigue despierta Y le dice algo a Takao ¿Crees que es multarde para mí? No lo sé, tú dime Luego de eso vemos que la mujer desconocida llega a su casa En donde ella se la pasa hablando con su ex esposo o su ex novio La verdad es que no le explican muy bien Esta le dice algunas mentiras a su ex novio En donde ella dice que está bien Que se la está pasando bastante tranqui Ya saben, típicas mentiras Día después Takao y la mujer desconocida se vuelven a reunir Ahí la mujer desconocida le regala un libro bastante caro a Takao En donde éste explica cómo hacer zapatos de calidad Takao le agradece por tan buen regalo También le dice que está preparando zapatos para mujer Pero que todavía no sabe cómo hacerlo Por esa razón Takao le toma la medida a los pies de la mujer desconocida Mientras Takao hacía las medidas de los pies Cada vez se sentía más atraído hacia ella Aunque él no conoce su nombre todavía Y no sepa quién es Al otro día vemos que es un día soleado También vemos a la mujer desconocida tomándose una Coca-Cola Por el calor En ese momento se escucha una radio En donde dice que pronto se acabará la temporada de lluvia En ese momento la mujer desconocida Piensa que ya los días soleados no son sus favoritos Aunque se alegra que Takao ya no falte a la escuela Pero la realidad es que ella no quería que los días lluviosos se acabaran Esto ya no es divertido, es triste Así que la mujer desconocida comenzó a pasar por el parque Para esperar a ver a Takao Pero lamentablemente él nunca fue Ya que Takao consiguió un trabajo de medio tiempo Para pagar una buena universidad Y los materiales para hacer zapatos Pero eso no evita de que Takao siga pensando en aquella mujer Y así pasa el tiempo Hasta llegar el mes de septiembre Y vemos que Takao está en la escuela Hablando con sus amigos Y de camino al salón de clases se encuentra con la mujer desconocida Que por cierto se llama Yukino Así que Takao y Yukino se quedan mirando fijamente Luego de eso nos enteramos de que Yukino ya no trabajara en la escuela Y la razón es que siempre tuvo problemas con las chicas de tercero Una de las chicas acusó a Yukino de que ella estaba enamorada de su novio Pero todo era al revés Es que el novio de esa chica se enamoró de Yukino Y por esa razón la novia comenzó a difundir rumores sobre Yukino Ya en la hora de la salida Vemos que todos los estudiantes de Yukino se despiden de ella De una manera bastante triste Más tarde vemos que la chica que acusó a Yukino Está con su grupo de chicos O de amigos, no lo sé Ellos estaban bien tranqui Pero en ese momento son interrumpidos por Takao Que se acerca a ellos Ahí Takao se enfrenta a la chica que acusó a Yukino Y le dice que no está bien lo que hace Pero la chica le responde de que no le importa lo que él diga Y también insulta a la profesora Así que Takao lleno de enojo le da una bofetada Eso tuvo que doler Pero Takao no se salva Ya que recibe una faliza de un chico que estaba ahí Al otro día vemos que Takao no se dirige a la escuela Sino al parque En donde se reunía con Yukino Pero no la encuentra ahí Así que más adelante este camina Y la encuentra frente a un lago En donde se encuentra con ella Así que Takao se le acerca Y le dice Es un débil trueno Aún así la lluvia no viene Estaré aquí Junto contigo Ay que bonito Luego del poema de Takao Yukino le dice que esté en lo correcto Ya que es la respuesta del poema que ella le dijo Cuando se conocieron por primera vez Takao le responde de que la respuesta La encontró en un libro viejo de poesía japonesa Ahí también Yukino le cuenta todo a Takao De que ella era una profesora conocida por todos Pero Takao no la conocía Ya que andaba en su mundo También Yukino le pregunta a Takao Por sus moretones Takao le responde con una pequeña broma Pero al final le dice que la verdad es que se peleó Ese momento es interrumpido por un trueno Así que ambos se dirigen a refugiarse En la pequeña banca En donde se reunían Pero no se le ve para nada Ya que ambos terminan mojados Obviamente por la lluvia Que pesabas pequeño de género Por esa razón ambos se dirigen al apartamento de Yukino En donde ya comienza a placha la ropa mojada Y por otro lado Takao comienza a preparar algo de comer Luego de un rato la ropa ya está seca Y la comida preparada Ambos se sientan a comer Y pasan un buen rato juntos La pasan tan bien Que ambos piensan que es el mejor día de su vida Y como todo iba bastante bien Takao se llena de valor Y le dice a Yukino que está enamorada de ella Y con esas palabras Yukino se queda con cara de ¿Qué dijiste? Además de eso Yukino se sonroja A pesar de que los sentimientos de Takao la volvieron feliz No podría corresponderle Y lo rechaza con amabilidad Un poco triste Takao le dice a Yukino que se va Luego de que Takao se despidiera de Yukino Esta comienza a llorar Por lo que sucedió Pero en ese momento Yukino recuerda el poema que le dijo Takao Y ya sabe su significado Así que Yukino sale corriendo atrás de Takao Por otro lado vemos que Takao está asimilando el rechazo Y sigue en el edificio de Yukino En la escalera Pero en ese momento llega Yukino Por cierto se cayó varias veces cuando venía hacia donde Takao Cuando Yukino se encuentra con Takao en las escaleras Takao le dice que olvida lo que dijo anteriormente Que en realidad la verdad no le gusta a ella Que incluso la primera vez que la vio Ella le dio una impresión bastante mala Ya que de beber cerveza por la mañana no es bueno Y que ella nunca le contó nada sobre ella Y que eso es injusto para él Que él no le contara nada ni la verdad Yukino comienza a llorar Y se lanza a abrazar a Takao Ahí ella le dice de que él ha ayudado a superar los momentos difíciles que ella ha tenido Y que también él fue su salvador De esta vida tan triste Así que ambos se siguen abrazando Mientras la escena se aleja Luego vemos que ambos tomaron caminos diferentes Yukino se fue de la ciudad Y Takao continuó con sus estudios Pasa el tiempo y vemos que Takao sigue con sus zapatos Y con su trabajo de medio tiempo Y siempre se pregunta ¿Cómo estará Yukino? Hasta que llegue el invierno Y Takao va al parque en donde se encontraba con ella Y encuentra una carta Hecha por Yukino En donde no sabemos lo que dice Pero tiene un lindo zapato dibujado Luego de leer la carta Takao deja los zapatos que preparó para Yukino En la banca Prometiendo de que se encontrará nuevamente con ella Y así termina esta historia Y ya